Namasté Cerdivino, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien Cerdivino, vamos a comenzar con tu lectura para el día de hoy. Va campana Cerdivino. Muy bien, para los nuevos, bienvenidos, les cuento que no se asusten, por favor, Anarquía para Mizar Divino, gracias, no se asusten por el mensaje de la campana, es una frecuencia muy alta, que en ese momento es un momento de portales abiertos, de comunicación de la Medium con sus entidades, permanece en el canal, bienvenido, estoy hablando a los nuevos, los que ya están en el canal ya saben cómo se maneja, el tema de la campana. Mensaje para Mr. Cerdivino, por favor, gracias, ay qué bonito, por favor, la abundancia, me encanta esta carta porque si la entro a analizar, es una persona que tiene el arco iris como como, casi que diría, como corona, tiene el sol, la luna, tiene sus lados de sombra y de luz, ya bien manejados, está sentado arriba de un libro gigante, tiene una flor de loto en la mano y está completamente como los hippies, como con mucha color, con mucha soltura en su ropa, es una energía de liberación, de espontaneidad, de liviandad, ahí está, es una energía de liviandad, me gusta, me gusta esa energía, me gusta para ser tu primera energía del día de hoy, ¿sí? Libiandad, rey de espada, caballeros de espada, liviandad o espontaneidad en enfrentarte con algo, o sea, dejas que las cosas fluyan y no luchas, porque la primera carta va a super ser esta, ¿sí? En mi caso, o sea, que tú vienes espontáneamente tratando de solucionar algo que en otros casos tendrías que luchar desde la estrategia, aquí no, aquí estás luchando desde decisiones que brotan de tu ser, literal, decisiones que van a brotar de tu ser, presente por favor, presente, opa, no, 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 tantas no, presente, 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 bueno, en tu presente tengo la carta de Aries, el rebelde, quizá tú estás luchando de forma espontánea para liberarte de cadenas, porque quiero que observes cómo son, reina de copas o, sí, reina de copas creo que es, hay como una situación de encierro de cadenas, ¿sí? Que hay gente que te va a venir a ayudar para salir de donde estás, acá están llegando, pero tú sabes que la salida está libre, o sea, sabes que te puedes quitar la cadena y sabes que puedes rebelarte contra alguna situación, y por qué digo una situación conflictiva, porque tengo el 5 de bastos, que habla de la comparación, probablemente te compares una situación con otra, o te compares, o quizá por momentos no te consideras lo suficientemente valioso o valiosa para superar una situación, es como que no tienes coraje aquí ser divino, por eso te llega Aries, te llega el emperador y el emperador, pa, ahora sí vamos a tomar decisiones, pero vuelvo y repito, no son decisiones o no son cuestiones de vida que tengan que tomarse desde el sufrimiento, no, porque con la abundancia desde primer punto, no, se programa, sí, puede ser, pero es como una entrega a los impulsos, literal, si tiene que ver con el amor, aquí está, pregunté con qué tiene que ver, para algunos tiene que ver con un amor, si se proyecta, es como que te proyectas en alguien, qué bonito, entrégate a los impulsos que tu alma quiere hacer, tu alma es la que te va a direccionar en este caso, tus instintos, no, tus instintos no, tu intuición, a pesar de que no tengo cartas de intuición acá, pero tu intuición es la que te va a direccionar, ser divino, ok, me dice que deje las cosas fluir y de forma amorosa, tierna, comprensiva, empática, de esa es el camino, ese es el camino porque es la reina de copas, sí, ese es el camino para revelarte contra situaciones conflictivas de tu vida, estoy hablando en general, puede ser en cualquier área de tu vida, me faltan las últimas dos energías, por favor, qué va a pasar con esta situación, ay, cuando me hace pasar todo el tarot y no me salta, sinceramente, hacía tiempo que no me hacía esto, Clara del Oriente, gracias, ay, qué lindo, viene la confianza, cuatro de, no, cuatro no, es un caballero de copas, viene la confianza en lo que sea, en el amor, te vas a tirar en un amor, te vas a jugar por una empresa, por un emprendimiento, te la vas a jugar, porque te vas a sentir sumamente poderoso y poderosa, y sí, tienes acá la abundancia, sí, tienes todas las herramientas para poder emprender eso, es como un renazar, sí, el renazar de tu vida, ya, hacía mucho tiempo que no me salía esta carta, en tu subconsciente está la idea de abandonar una situación y ser más receptivo con las cosas y las oportunidades que te da la vida, es como que te abres en un abanico y dices, esto es lo que la vida me ofrece, pues bien, vamos por eso, es como que vas a ser muy espontáneo, no te vas a cuestionar tanto, de esa manera, bueno, me trabé, no me saltó, y voy a buscar un consejo de los ángeles, un consejo de los ángeles que hace días y días y días que siempre me sale el mismo arcángel, sí, porque me gusta direccionar la lectura a base de los ángeles, me encantan los ángeles, los ángeles son seres muy evolucionados que no bajan a la tierra, sí, los ángeles tienen mucha luz que nosotros no podríamos tolerar, ellos sí tienen un ejército que trabaja dentro de esa energía, que es lo que nosotros vemos, otra carta que se me repite mucho, es un ángel que aparece mucho, el arcángel Chamuel, el humanitario, número 9, hay compasión, y el número 9, llega hoy para pedirte que cierres ciclos y que te animes a soltar todo aquello que te das cuenta que ya no debes cargar, es un tiempo de ordenar, muchos temen la palabra fin, la realidad es que es parte de la vida como la muerte, y cada fin contiene un principio, así como cada muerte un renacer, exacto, el 9 te invita a hacer un balance de toda la situación, relación o actitud que debes terminar, y moverte de la zona de confort, sí, sal de la zona de confort porque eso te va a dar mucha confianza, rompe con esquemas mentales o limitaciones de miedo, sí, la vibración del número 9 es la energía de la compasión, te dije reina de copas, que vas a trabajar desde la compasión, desde el entender al otro, desde sentirte humanitario, desde el apoyo al otro, sí, acá lo dice, la vibración 9 es además la energía de la compasión, de la piedad, del amor hacia la humanidad, por eso también el 9 puede estar pidiéndote que te pongas al servicio con algún don que poseas, que sueñes con un mundo mejor, y que actúes en consecuencia y sin postergaciones. Sin palabras, sin comentarios, yo no pienso decir nada porque es muy fuerte y muy bonito. Ahora vamos a entrar a la etapa de la lectura sobre el amor, vamos a hablar del amor, ¿sabes divino? Sí, vamos a hablar del amor, vamos a preguntar sobre tu persona de interés, vamos a preguntar, ¿qué tiene en la mente? Dos cartas para que tienen la mente, dos cartas para que tienen su corazón, y dos cartas para saber qué es lo que va a hacer con tu conexión. Si eres soltero o soltera, ser divino, tú simplemente aplica la energía que sale a tu vida presente, ¿sí? ¿Qué estás sintiendo en la mente? ¿Qué tal la mente en los pensamientos de la persona de interés de mi ser divino? Pensamientos. Bueno. Pensamientos. Gracias. Pedí dos y me salieron tres. Bien. ¡Oh, my God! La emperatriz. Y la suma sacerdotisa y el siete de bastos. Bueno, en la mente esta persona, quiero que observes y te voy a mostrar de a uno. En la mente esta persona tiene necesidad de sacar, la suma sacerdotisa es una energía de, puede ser negativa y positiva de acuerdo a lo que salga. En este caso es positiva. Está pensando cómo hacer, está planificando cómo hacer para llegar a ti, ¿sí? Porque quiere tener familia contigo, quiere tener una vida, crear algo, embarazo, familia. En la mente de tu persona especial o la persona que estás pensando en este momento, quiere que sea rápido. Mentalmente está pensando eso. Mucha energía femenina aquí, ¿eh? En esta cuestión. Está pensando en hogar, ¿sí? Está pensando en familia, en volver a recuperarte en caso de que haya conexión de otros momentos, ¿sí? Es como que se vuelve a levantar algo que estaba morido, en la morición, en la muerte. Es como que resucita. Quiere que las cosas resuciten y que resuciten desde la ternura. Ah, entendí. No quiere que sea lento. Eso es lo que tiene en la mente. Ahora voy a preguntar, ¿qué tiene en el corazón? ¿Qué tiene en el corazón? En el corazón, no en la parte mental. En los sentimientos. 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 ¿Qué siente? Ay, seis de copas. Yo suspiro. Seis de copas. Quiero que observes esta carta, ¿sí? Obsérvala, por favor. Es una persona que está entregando una copa a una niña. Esta carta, el seis de copas, es la única carta del tarot que habla del pasado. Es la única. O sea, que esta persona siente que tú eres la única o el único en la vida de esta persona. Que pasen los años, pasen las épocas, las vidas, que tú eres solamente esa persona con la que él ama. Hay una persona, un él o ella, que te ama y te ama con el alma. El seis de copas está dando los sentimientos así, los está entregando. Eso es lo que quiere, lo que tiene en su corazón. Mucho amor. Mucho de mucho tiempo. Mucho tiempo tiene ese amor. Vamos a ver qué hace con ese amor. Ay, qué cosa más bonita. Si estás soltero, soltero, ser divino, aquí llega propuesta, ¿sí? La carta de los amantes y el caballero de copas. No puede ser más perfecto. Sí, todo que tiene que ver con sentimientos. Cuando pregunté sentimientos, aparecieron las copas. Las copas habla de sentimientos. Hay como un renacer o un nuevo enamoramiento. Si estás soltero, soltero, es una nueva propuesta amorosa. Y esa persona viene a cambiar tu vida y rápidamente. Es una cuestión de como que te levanta con una motivación de suma sacerdotisa y emperatriz. Y la cuestión va a ir muy rápida. Te va a decir rápidamente, quiero vivir contigo y tener familia contigo. Vamos a convivencia directo. Nos casamos ya. Es algo muy rápido. Si eres soltero, soltera. Si no lo eres, es alguien que regresa del pasado, que sabe que eres el amor de su vida. Y va a venir, va a tener el coraje de venir a darte una propuesta diferente. El caballero de copas es impresionante. Quiero saber qué va a pasar con esta relación amorosa en cuanto a ti también. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Qué va a hacer mi ser divino? ¡Ay, mi Dios! Mi ser divino, dos de copas, tres de espadas. Mi ser divino se va a poner a ver cómo me puedes, cómo no me puedo, cómo no me... A ver, tengo dos cartas de dudas, ¿sí? Y de dolor. Uf, es como que te vas a sentar, mira cómo te vas a sentar ahí. Te vas a sentar a tomarte un vinito y vas a dejar que esta persona hable. ¿Sí? El dos de bastos habla de no tomar decisiones, de simplemente observar. Y esta persona del nueve de copas está muy seguro, estás muy segura y segura de ti misma en este momento, ser divino. Estás celebrando la vida, estás muy tranquila, estás muy relajada y no quieres volver a pasar por esto. Dolores en el corazón, desilusiones, no quieres ni saber. Así que tú vas a estar en esa energía cuando esta persona llegue. Uf, torre. Muchos de ustedes van a dar por cerrado ese capítulo. Si es una persona del pasado, es la intención. ¿Qué debe aprender mi ser divino de esta situación? Quiero saber qué debe aprender. La templanza. A ver, ser divino, esta situación lo que viene a enseñarte es que debes tener un poco más de criterio, un poco más de movimiento de cadera. Me muestra una persona como que mueve las caderas, un movimiento de caderas, un movimiento de, ¿cómo te explico? De que utilices esto para crecer y evolucionar, para que sea un resultado que te sirva a ti para moverte de manera más liviana y espontánea. Paso a paso, lo que tú palpitar, lo que tú conciencia te indique, ¿sí? Porque es como que te enseña o te dice el tarot, sé más espontáneo y disfruta más de esta, de este agua fría y de este agua caliente. Porque yo siempre recuerdo eso cuando veo la carta de la templanza. Hay muchos significados, pero siempre a mí me viene a la mente como que hay que templar algo, como que hay que ponerle un pañito frío a una situación. Como que, ¿te acuerdan que les dije que ustedes tienen que trabajar en este momento con el amor desde la humanidad, desde el 9? Sí, desde el 9 con piedad, con amor. La otra persona tiene un gran sentimiento por ti. Puede ser que no te hayan cumplido las expectativas que tú estabas pensando, pero siempre es posible un nuevo recomienzo, siempre. Te veo que muchos de ustedes, la mayoría, va a estar en esta posición, ¿sí? Muy cómoda, muy cómoda, de 9 de bastos, como diciendo, bueno, esfuérzate. Otros van a estar muy fríos, congelados, van a dejar que la otra persona. Y vuelve a salir el renacimiento, o sea, el renacimiento y el 4 de bastos, que habla de un nuevo recomenzar, de poder limar las asperezas y poder retomar una situación que probablemente en algún momento fue imposible de pensarse, ¿sí? Imposible. Pero en este momento es como que las cosas, mira ahí la carta que sale, mira ahí, Sar Divino. Lo tienes ahí agarradito, ahí en la falda, y te dice la palabra dar. Es como que es el momento de dar. Habla de eso, la carta de dar de forma espontánea y de forma abundante, simplemente dar. Qué bonito. Dar con amor, sin esperar nada a cambio. En el momento en que tú logres hacer eso y que limpies también tu conciencia o tus dolores, sanas, es que tú sanas más de esa manera que retirándote de la situación. Va a salir a la luz la verdad y la necesidad para muchos de independencia. Aplícalo como corresponde en tu realidad, Sar Divino. Sí, son lecturas generales que probablemente no va a resonar de la manera correcta, igual para todos. Para algunos puede ser un amor, para otros puede ser alguien familiar, puede ser un amigo, un tema laboral, ¿sí? Y voy a hacer la síntesis. La síntesis. Me encanta mezclar las cartas porque la síntesis es impresionante como salen. Va. No, me dice que no. Bueno, ahora sí me dice que sí. Oh, la templanza. Va. Equilibrio. Equilibrio con el pasado. Hay un equilibrio con el pasado que te trae fin de dudas, fin de negarte algo, fin de negarte una situación de dolor, de mucho dolor. Es como que un dolor que está tatuado en el alma y que todavía no está sanado. Es algo del pasado que viene a equilibrar un dolor, de mucho dolor del alma del pasado a través de nuevas propuestas de amor o de propuestas llenas de verdad, ¿sí? Para dejar de luchar y poder darte lugar a brillar como la emperatriz, a creer que se puede, que se puede recomenzar y co-crear con alguien o co-crear algo nuevo en tu vida, ¿sí? Organizándote y quitándote todas las limitaciones de escasez. Porque el emperador se libera. El emperador es puro impulso, puro fuego. Te liberas de algo con mucha fuerza, ¿sí? Y sales de tu jaula. Sales de tu miedo. Sales de ese sentimiento que te agobia y que no te permite disfrutar de la vida. Ahí estás disfrutando. De lo que sientes, de poder decir lo que sientes. Ya no vas a ocultar tus sentimientos. Ya no lo vas a ocultar. Para de esa manera tu vida ser, se convierta en algo totalmente espontáneo, libre y bonito, abundante. Vas a estar esperando algo que tiene que ver con el amor, con tu pareja, con tu autoestima. Con tus decisiones en la vida. Vas a esperar para tomar confianza, ser divino. Para lanzarte. ¿A dónde? A lanzarte a no más monólogos de palabras negativas hacia ti mismo. Y de ese momento tomas fuerza para actuar. Y esa fuerza que vas a tomar, como te dije al principio de la lectura, es una decisión rápida. No es algo lento. Es una decisión que la tomas y la tomas. Y te vas como, como así, como caballo desbocado. Sí. Es muy espontáneo lo que estoy sintiendo. Consejo de los ángeles, por favor, para el día de hoy. Consejo de los ángeles. Una carta, por favor. Espero seres divinos que te hayan gustado la lectura. No te olvides de suscribirte al canal, de compartir con tus amigos, porque así ayudamos a muchas más personas. Rompe los hábitos negativos. Lesión de los ángeles. Sé consciente de una práctica negativa que merma tu poder y trata de cambiar esa situación. Podría ser tener pensamientos negativos, comer en exceso o llegar siempre tarde. Tu objetivo es reconocer que cambiar o liberarse de hábitos improductivos puede suponer un reto y ser incluso desagradable. Pero es esencial que lo hagas. Ahí estar divino. Captura de pantalla, por favor, para tu mensaje del día. Llévalo. Repítelo. Sé consciente. Tomar conciencia de que estás hablándote de forma negativa. Quiero ver tus cartas porque quiero explicarte qué quiere decir eso. Esto es hablarte de forma negativa. Este es un cinco de espadas que te salió tu primera energía. Es un diálogo contigo mismo que te consideras sin confianza para hacer algo. Por eso que tu última confianza, tu última carta es la confianza. Va a depender de ti, Sarderina. Literal, literal. Depende de tu actitud en esta situación. Ahora sí. Namasté.